La presencia del Frente Frío 41 traerá chubascos dispersos en el centro del país y lluvias fuertes y posibles ganizadas en el oriente y sureste. Tiempo soleado con 33 grados en Tijuana, 41 grados se espera en Hermosillo, Chihuahua 26, Monterrey 27. Nublados en Tampico con máxima de 26 grados, nubosidad en San Luis Potosí con 23. Morelia mantendrá nublados parciales aunque la máxima llegará a los 30 grados. 33 en Guadalajara, 29 en Tepic, 36 grados en Culiacán. 31 en Cancún con nublados parciales, precipitaciones dispersas en Mérida aunque alcanzará 36 grados. Aquí en la Ciudad de México se prevé nubosidad con probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos llegando a los 28 grados. Para Enfoque Noticias, Noemi Cruz.